Bueno, estas son las porquerías que se pueden comprar por acá Toda la línea de productos Google Por un lado, webcams Bueno, la webcam, como todo, cablecito, adaptación Después, un display Esto está interesante porque en el display Uno puede comandar las cosas Se escucha muy, muy bien Realmente la calidad de audio es muy buena Podrás disfrutar de tu música, series y películas favoritas, estés donde estés Reproduce YouTube Music, YouTube, Netflix y otras plataformas Controla fácilmente con un toque o con la voz Solo di, hey Google, pon música Vale, te pongo música en YouTube Music Con una pantalla para coordinar cosas o despertador Agrupa tu Nest Hub con tus altavoces y pantallas Nest Y disfruta de tu contenido favorito Estos son los Nest, el Hub 2 y el Mini O sea, Nest Hub 2 Después tenemos el Mini, después tenemos el Nest Audio que se escucha Hola, soy el asistente de Google Muy bien Y este es Nest Audio, el altavoz inteligente con un sonido excepcional Puedes decir, ok Google, pon música de Chaka Que se escucha muy bien Pero este tiene que tener 4 o 5, ¿no? ¿Cómo los sincronizar? Para escuchar derecha e izquierda, ¿no? Bueno, y el cronca, se cronca del domingo de él Precios A ver, el Nest, pantallita, 70 euros El Mini, reproductor Mini, 60 Y el Nest Audio grande, este, estamos hablando de 100 euros 100 euros Pero necesita igual un cable Un cable de conexión, además de, bueno, una radio alámbrica, evidentemente Pero es un cable de conexión para alimentarlo Y con esto hay dispositivos compatibles, como dicen Como para coordinar otras cosas en la casa Luces, lavadoras, etc, etc Bueno, la línea de domótica de Google